Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se bebe ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencer Te a solas quiero tener? Yeah ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencer Te a solas quiero tener? Yeah Ella desaparece Pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces Y se por mil hay toda semana Se sale que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap Pidiendo que te tocara Eh Se sale difícil Pero se va Anda con la amiga Pa' sembrar y basta Pidiendo que le llegue Que ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me añue Ey 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 Prende Pasa Dime que pasó Quiero y un gato Quiero y un gato